Soy el fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna y del mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor. Cuáles deseos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será, tuyo será, tuyo será.